Una semana me decías que a ver si pasa rápido, veníamos de dos derrotas y con ganas ya de que llegue el partido para poder conseguir una victoria o sensaciones mejores. Sí, la verdad es que analizando el último partido, como comentamos, hicimos muchas cosas bien. Al final, del plan que teníamos de partido, el equipo tuvo mucha productividad y al final yo creo que hicimos muchos más méritos que el rival, pero al final los resultados son los que valen. Las sensaciones son buenas. La situación en cuanto al descenso en los últimos partidos ha mejorado, pero llevamos dos derrotas consecutivas y queremos sellar la permanencia matemática cuanto antes y eso es Oviedo. ¿Qué tal, Mister? Precisamente contra Oviedo, de verdad que hablas de certificar la permanencia, pero también hemos admitido aquí que está prácticamente conseguida, a pesar de que queda su último pasito. Pero es verdad que, frente a las últimas dos derrotas a su frente a rivales, que parece que se estaban jugando mucho más que el Mirandés. Es verdad que la Morimieta se ha jugado a poder tener alguna opción todavía de mantenerse. El Valladolid, el ascenso y el Oviedo se está jugando el playoff. No sé si esa necesidad te preocupa que pueda pasar como en los últimos dos encuentros, no porque haya falta de intensidad del Mirandés, que no se ha demostrado, sino porque esa necesidad sea un factor más para el partido. Bueno, al final, este partido tiene muchísima exigencia, pero tiene muchísimos alicientes, porque nos vamos a enfrentar a un gran equipo que lleva cinco vituras consecutivas en un gran escenario y que nos va a exigir mucho para conseguir la victoria. Respetando mucho al equipo rival, nosotros queremos traducir nuestro juego y nuestras buenas sensaciones en victorias. Creo que estamos capacitados para ganar mañana, respetando mucho al rival. Es un equipo muy sólido, muy equilibrado, muy bien trabajado y encima en su mejor momento de la temporada. Pero nosotros sabemos que si estamos bien, podemos ganar a cualquier rival, podemos ganar en cualquier estadio. Y estamos mentalizados y preparados para que con la victoria de mañana consigamos ya la permanencia matemática y con la alegría que eso supone para todo el Mirandés, desde el primer al último aficionado y desde el primer al último empleado del club. Y por eso vamos a pelear. En este sentido, el equipo ha hecho unos muy buenos partidos durante estos últimos meses, principalmente ante Burgos, Eibar, Valladolid. Es decir, partidos con efectivo, con muchos alicientes. ¿No te has palpado en la plantilla que los jugadores tienen la percepción de que ese partido de mañana el que adquiere también adquiere ese rango? ¿A qué importante aún tiene un equipo entre ellos que quiere ascender? Sí, eso ayuda. Al final los alicientes del partido ayudan, pero yo lo que veo es que todos tenemos la sensación de que queremos sellar la permanencia ya. Y ya es mañana y si ganamos mañana no tenemos que mirar lo que hagan los demás. Tenemos un colchón muy importante, eso es evidente, pero queremos conseguir la permanencia cuanto antes. Y cuando la consigamos vamos a seguir con la misma mentalidad, porque no es lo mismo quedar en la posición que estamos que quedar décimos. Y hablo no solo a nivel de buenas sensaciones, sino hablo de cara a la temporada que viene, porque todos sabemos, y yo creo que con muy buen criterio, que se premia mucho la clasificación, aunque no haya premios deportivos, si hay premios económicos, si hay premios de margen de cada temporada que viene, y yo creo que eso es bueno para los mirantes. De cara un poco a esa temporada que viene, aunque el objetivo militario de intentes y a la permanencia cuanto antes, no sé si estos partidos también a ellos se van a permitir evaluar a algunos jugadores sobre los que podrían tener dudas para la temporada que viene. No estoy pensando en la temporada que viene, estoy pensando en el mejor once para ganar al Oviedo, estoy pensando en las posibles alternativas que podamos tener en el partido. No vamos a hacer pruebas ni experimentos, eso que todo el mundo lo trataba. Has comentado que con tu renovación has dotado de estabilidad, digamos también incluso al vestuario. En ese sentido, ¿puede haber jugadores que con tu renovación se sientan más implicados o a la hora de los cedidos sobre todo, de continuar aquí en el Mirandés la próxima temporada sea un plus? Bueno, yo lo único que puedo decir es cuáles son mis sensaciones. Al final, por el rendimiento de los jugadores, el club ha seguido apostando por nosotros. Ellos lo saben y de hecho ya saben que estoy muy agradecido por su rendimiento y especialmente con la gente que menos está jugando. Su profesionalidad, su comportamiento, su desgaste diario en el día a día nos hace mejores a todos. Y es imprescindible que todo el mundo esté preparado para cuando le llegue el momento. Y yo como entrenador, ver cómo entrenan, desde el que juegan todos los partidos titulares hasta el que no está jugando nada. Y eso a mí me llena como entrenador. Y bueno, eso es muy importante y eso dice mucho de ellos. Además de la calidad humana, de esa profesionalidad que ellos tienen, que yo sé que es difícil. Cuando no juegas es jodido el seguir y el insistir y día tras día están así. Están así y bueno, ellos lo saben. Un día de la renovación hablé con ellos. Y bueno, yo solo puedo decir que estoy muy orgulloso de estos jugadores desde el primero hasta el último. Desde el que más está participando al que menos, ¿no? Y eso pues para un entrenador es una suerte. Yo sé, te quería preguntar también por un tema que se ha ido haciendo mucho en las últimas temporadas aquí en el Mirandés. Sobre todo en los últimos encuentros de Liga. El preguntarte si te puede preocupar. Este fin de semana se podría consumar ya la salvación desde entonces. Que algún jugador, bueno, pues de cara a los últimos partidos, mucho cedido en el Mirandés. A lo mejor haya miedo, ¿no? Meter en alguna ocasión la pierna para evitar lesiones. Tiene que volver con sus clubes de procedencia. No sé si eso te preocupa o no. Es que eso yo creo que es mentira. O sea, es mentira. Me refiero. Esos jugadores, especialmente esos jugadores, son los más interesados en aprovechar cada minuto. Porque su ambición es el volver a sus equipos de origen con más prestigio si cabe. Yo creo que, por lo que yo veo, la gente está muy enchufada. Y cuando consigamos la prevenencia creo que van a seguir así. Porque me lo están demostrando en el día a día. Nosotros confiamos mucho en todos los jugadores. Agradecemos también, aún sabiendo que están de paso, ese sentimiento de pertenencia que ellos nos están demostrando. Creo que ese buen ambiente en torno a todo el Mirandés ayuda a que la gente que está de paso o que solo va a estar una temporada se deje todo. Y yo creo que le agrada eso también. Lo valora y no hay más que ver las muestras de ánimo que nos da nuestra afición. Y así va a ser. O sea, que la gente en eso esté tranquila. Que el compromiso de cada uno de los jugadores es al cien por cien. Bueno, yo quería preguntar sobre Alejandro Márquez el otro día de la convocatoria. No sé si está ya disponible para este partido. No, no. No está recuperado. Las sensaciones que tiene son mejores. Pero bueno, pues un pequeño pinchazo en el aductor. Y bueno, pues ya lo comentamos el otro día. Es una baja importante por el nivel que tiene y por cómo estaba en ese estado de forma y con gol. Pero repito, el once que vamos a sacar mañana va a ser un once de garantía seguro. Y la gente que va a salir de refresco nos va a ayudar. Nos va a mantener el nivel porque es lo que la sensación que yo tengo viéndoles entrenar y también viéndoles competir. Comentas que hoy día es sacar un once de nivel. Las completaciones nos presentan adelante. Bueno, Cabello ayer no pudo entrenar. Hoy ha entrenado y bueno, veremos mañana si es de la partida o no. Y bueno, lo que hemos comentado siempre, ¿no? Esto durante la temporada pasa, especialmente en estas últimas jornadas, porque bueno, se van acumulando no solo toda la carga de toda la temporada, sino también en situaciones de acumulación de amarillas, como en este caso con Íñigo Vicente. Nos gustaría poder tener a todos para poder elegir, pero que todo el mundo tenga muy presente que el equipo que vamos a sacar mañana va a ser un equipo de garantías y yo creo que, repito, que creo que estamos mentalizados y preparados para mañana ganar y conseguir la permanencia matemática ya. Bueno, es un equipo muy sólido, muy ordenado, muy bien trabajado. Creo que al final ahora está en su mejor momento, con cinco vitilas consecutivas, con lo difícil que es eso en esta categoría. Y bueno, tiene argumentos tanto ofensivos como defensivos que le hacen ser un equipo muy competitivo. Al final nos va a exigir mucho, tanto con balón como sin balón. Es un equipo que tiene opciones de poder correr, es un equipo muy centrador, un equipo que llega con mucha gente. Bueno, sabemos cuáles son sus virtudes, lo tenemos muy estudiado, lo hemos trabajado y creo que va a ser un partido muy exigente. Creo que muy bonito de jugar frente a una gran afición, a un gran estadio y con un equipo que está en su mejor momento. Bueno, Kuko y yo nos conocemos muy bien, hemos coincidido como jugadores, hemos coincidido también como técnicos en Lezama. Me alegro mucho de que le vaya tan bien porque se lo está currando y él sabe que mañana vamos a ir a llevarnos los puntos y ojalá que así sea. Precisamente hablando de eso, de ir a llevarse los puntos, no sé si una de las razas puede ser, porque creo que una de las preguntas que se le hacía ayer al Pucotinanga era eso, que mirara el calendario del Oviedo, que había mucho equipo que quizá no se estuviera jugando a nada. Entre ellos ha hablado del Mirandés, no sé si incluso no puede ser hermano, que a ti piensen que a mí no se está jugando nadie nada por lo que dices, que queremos llegar a los puntos. Bueno, nosotros sabemos que ellos están en una muy buena dinámica, evidentemente la asistencia al partido es máxima, es un equipo muy, como te digo, muy bien trabajado, muy sólido y en un gran momento. Pero bueno, creo que si nosotros estamos bien les podemos hacer daño y estamos mentalizados. Ya te digo, al final, incluso cuando consigamos la permanencia, vamos a seguir insistiendo hasta el día del Fuenlabrada, pero especialmente ahora, porque tenemos por un lado un escenario muy atractivo con un grandísimo equipo enfrente y además, lo tenemos en la mano, el conseguir con una victoria, no tenemos que defender de nadie para sellar ya la salvación y poder celebrarlo, claro. Valeu. Valeu.